Gracias mi querido Pocho, y así es como lo acabas de mencionar, tenemos un invitadaso especial de Lujazo Ya sabemos que el día de hoy particularmente, tenemos que celebrar, festejar y consentir a los niños de una manera muy diferente, única y especial Por eso, tenemos aquí a un niño genio, valiente, guerrero, que se llama Rafael Manuel Rafael ¿Cómo estás Rafael? Bien Oye, pero espérame, la gente está muy apagada Un aplauso para Rafael ¡Bravo! Porque se los merece, ¿sabe por qué se los merece? Porque ahorita nos va a contar Rafael Es un niño muy valiente, que nos va a contar que desde muy pequeño, pues la vida ha sido un poquito complicada, pero Ahora sí que como dicen, ha sido un guerrero Al mal tiempo, buena cara Y la actitud siempre es indispensable, y Rafa es un claro ejemplo de ello, ¿verdad? Sí Rapita, a mí me cuentan que quieres ser cosas muy padres en la vida, ¿qué es lo que quieres ser de grande? Arquitecto Él quiere ser arquitecto Oye, ¿y por qué quieres ser arquitecto? A ver, te tranta profesión, ¿por qué arquitecto? Porque juego, juego para construir ¿Quieres construir? ¿Qué quieres construir? A ver, cuéntanos Casas Casas Oye, ¿y tienes muchos amiguitos en la escuela? ¿Cómo te diviertes en tu casa? ¿Cuándo vas a la escuela? ¿Qué es lo que te gusta hacer en tus ratos libres? En la escuela me gusta hacer yo mismo Lo mismo Tranquila Cosas tranquilas, Yamile ¿Cómo que juegas? ¿Te gusta jugar fútbol? ¿Videojuegos? ¿Qué te gusta hacer? Fútbol Fútbol Oye, ¿y tu comida favorita, Rafita? Los lonches Los lonches Los lonches Él es lagunero Sí, señor Igual que nosotros, mira Rafita Es una Es un ejemplo de vida Un ejemplo de superación Porque a lo largo de su corta vida Ha tenido que ser un guerrero Ha sido un niño que ha luchado Contra muchas cosas De salud ¿Qué es lo más difícil, verdad, Rafita? El accidente El accidente ¿Qué te pasó, Rafita? Platícanos aquí a la gente Se le rompió la pierna Se le rompió la pierna Desgraciadamente sufrió un accidente En el cual tuvo un largo proceso de recuperación Y pues como todo un guerrero y bien valiente Como un lagunero ejemplar Aquí estás contándonos tu testimonio de vida, ¿verdad? Sí Oye, Rafita, pero por ejemplo Tú estabas todavía más chiquito de lo que estás ahorita Cuando te pasó ese accidente Y tuviste tu fractura en la pierna Tu carita Unos golpes y demás Pero ¿qué fue lo primero que pasó por tu mente cuando te viste así? ¿Te pusiste triste o dijiste No importa, yo le voy a echar ganas? Le eché ganas ¿Sí? ¿Y qué le puedes decir a todos los niños que te ven ahí en casita Que ahorita, pues, están un poco tristes? Pues, mi mamá feliz se murió Tu mami ya no está contigo Pero te cuida desde el cielo Y por eso tú le echas muchas ganas Sí Oye, ¿y a todos los niños que están en casita ¿Qué les puedes decir? Que sean felices Que se diviertan Que disfruten su niñez Que disfruten su niñez Sí Y que se porten bien, ¿no? Sí Que se porten bien mal Que tiene Que se porten mal, Rafita Y que coman lonches Y que coman dulces hoy Y que se diviertan Y que no hagan la tarea Pues, sí Sí, no No, no Diles que se hagan la tarea Y que se porten bien Para que les pongan estrellitas Es el día del niño Es el día del niño Hoy todo se vale Y pues, bueno A Rafita el día de hoy Lo vienen consintiendo Y le tienen una gran sorpresa Aquí nuestro amigo Don Robert Pásele, Don Robert Pásele ¡Eh! ¡Eh! Aquí viene el padrino Mira, ¿te gusta la música? ¡Que cante! ¡Que cante! Gracias a nuestro amigo Roberto Fernández Por los regalos De, de, Abaco Aquí viene A entregar Esos, esos regalos Nuevamente Díganos ¿Cuál es su sentimiento Hacia, hacia la situación De Rafita? Bueno, originalmente Buenas tardes a toda la gente Aquí presente Un aplauso para todos los niños Y aquí también llevo una niña dentro Llevo una batichica dentro Y un payasito dentro Y allá, Don Alejandro Otro niño Y Don Mario El niño mago Les voy a platicar brevemente Este niño me impactó Primeramente porque tiene un parecido enorme A un nietecito que Hace tres años falleció A la edad de quince años Era mi adoración Sigue siéndolo porque vive en mi corazón Entonces, me platica Me habla la mamá por teléfono Porque él reclama Que la mentira Ya nada más decía Banda La mentira Y él se enojó Y dijo ¿Cómo deben de decir? Pero con banda Me, 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 me Mentira Eso Y entonces Pues me, la verdad Me impactó Y me di a la tarea De recabar la información Su abuelita Falleció en un accidente Hace cuatro años Él es un niño Milagro de vida Y ejemplo Para muchos de nosotros Que por ahí Yo me ando acá Desmayando Por un golpe Que me di Me quedó esta cicatriz Pero él realmente Sufrió heridas Graves Su piernita ¿Cuál es la derecha? ¿Verdad? Él estuvo un tiempo En silla de ruedas Y a mí La verdad Me impactó Y me di a la tarea De hablar Con varias televisoras Y la que nos hizo El favor Dios me los bendiga Multimedios Porque sabemos Que los minutos Segundos son caros Gracias al productor Alejandro Cilantro Al mago de niños Al Mario Hernández Y a ustedes Excelentes conductoras Y ahora sí ¿Cómo dicen? Que lo abra Que lo abra Que lo abra Ábrelo Rafi Que lo abra Y abriendo el regalo Nos damos a una A una pausa comercial A ver mamá rapidito Si nos ayudan A abrir el regalo A ver A abrir el regalo A abrir los regalos A abrir los regalos A abrir los regalos Ay Que padre A ver Rafita me comentaba También que le gustan Muchos los animales A lo mejor es un caballo Será un caballo ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Ábrelo Ábrelo Eso Mira Muy bueno Oye Ya vas a hacer Una arrupación Rapita Orfión Un orfión ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Los regalos de Rafita Muy bien A ver Ándale Rafita Ándale Con ganas Con ganas No Rafita Está bien emocionado Le va a hacer la competencia Tenemos nueva animación Y de hecho Va a ser músico también Ay Que bueno Ya tiene clases Gracias Eso Rafita El kit completo Lo va a agarrar la mamá Para ponerse a hacer La talacha Oigan Pues ¿Qué te parece Mi llame Si vamos a un corte comercial Y seguimos aquí Desde Paseo Gómez Palacio Celebrando a todos los niños Del hogar Si me permiten Ya salimos del aire Ya Ya a ver Rápido Antes 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 de salir al aire Si Quiero dar el agradecimiento Muy especialmente A la familia Del señor Cornelio González Para Julio Y para José Que nos apoyaron Con estos regalos También fueron motivados Por la historia De este niño Perfecto Y al payasito De hui hui Que le regaló Una hora de su actuación Mira Que belleza Muchísimas gracias A toda la gente Que hace parte De este tipo de detalles Vamos a una pausa Y regresamos con más De Gruperísimo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!